La famosa foto de los argentinos del año. Estamos hablando de 95 argentinos. Según la revista Gente, ¿no? Según la revista Gente. Absolutamente tendenciosa, este... Porque según ellos. Claro. ¿Qué hizo Susana Jiménez, por ejemplo, para ser la persona, una persona G del año? Nada. ¿Qué sé yo? Por eso, pero no. Pero yo me voy a llamar por teléfono a Maullén. ¿Qué es quién llamo? Ya que está, hablemos de verdad. Porque ¿qué hizo Susana Jiménez? Es Susana Jiménez. Sí, pero ¿qué hizo? Si es del año, no es de la vida. Es del año. Es Susana Jiménez, no la puede dejar afuera. Hay dos o tres personajes que no se pueden quedar afuera nunca. ¿Por qué? Porque a los intereses económicos de la revista. ¿Qué hizo Luciana Sarazal? Pero claramente. Claramente que es a los intereses de la revista. Es como si vos armaras la tapa de tu propia revista. Vas a invitar a la gente que vos crees. Que le pongan otro nombre. Entonces que no sean los argentinos del año. Que sean los argentinos amigos de gente del año. Es marketing eso, es marketing. Sí, la verdad. Bueno, Rodi. La verdad es que es para contestarle como dice la productora. No, Rodi. Chicos, abro la boca y me lo discuten. No, Rodi, no te no. No, es que ya hay un par de televidentes que me han escrito por este tema. No te no. No, es que son infumables, chicos. La señora y vos, Tano. Te pido que te controlen. Basta. Te pido que te controles. Listo, hasta que hable. No, no, no. Se picó, chicos, se picó. Se picó, por favor. Bueno, está ahí, este... Sí me gusta mucho Lizzie Tagliani. Que me parece una artista de juguetes. ¿Y qué hizo para ser personaje? Pero ha hecho un programa muy famoso este año, ¿no? ¿Cuál? El que tenía los de juego los domingos de la noche. Le iba muy bien. Va a ser el... No, la más que no. El otro. Got Talent va a ser, ¿viste? ¿Cómo? Va a ser la conductora de Got Talent. De Got Talent. El de juegos. No importa, pero... Que se hacía el domingo de la noche. Se va a casar con el mendocino. Se va a casar con el mendocino, lo contaste vos. ¿O no? Así que me parece que sí. ¿Quién más? A ver, de los que estoy viendo, Rodi, de los que estoy viendo. Me encantan los vestidos, Rodi. Lindo, ¿no? Ay, muy lindo. Moria Kazan estuvo hace poquito en la marcha y marcó tendencia. En la marcha la rompió toda, ¿cómo se llama este tipo de brito? Que muchos decían eso, cambió de canal, va a ir a ver cómo le va. Le va re bien en las noches de América. Hubo un mendocino también, Luis Petri. Acompañó a... Ah, pero él como acompañante. Como personaje también. No, creo que acompañó a su novia. Como acompañante de la conductora televisiva de Telefe. Exactamente. De Cristina Pérez. Que se peleó con Babi Checopar. ¿Te acuerdas? Hace un montón. Pero fue todo este año. Parece que no, pero fue todo este año. ¿O no, Rodi? ¿Me están hablando ni? Sí, a vos te estamos hablando. No, perdón, no estaba en otra. Cristina Pérez, es la novia de Petri. Sí. Que se peleó con Babi Checopar. ¿Te acuerdas? En un pase en la radio. Pero ahora se agüenaron un poco. No sé si lo viste hace poquito. No les crees mucho. Hacen show. Pero se pelearon bravos al aire. Petri va como acompañante. Sobre todo de Checopar. Sobre todo de Checopar. Que fue un gran actor. O bueno, lo intentó ser. Gran. Está bien, ¿no? Fue un gran actor. Pero fue actor, ¿te acuerdas? Un gran actor era Alfredo Alcón. ¿Te acuerdas cuando hizo la de los tiros? Que había una que era como... Mía rara era la serie esa, ¿no? De Babi Checopar. Una que andaban a los tiros. Ahí no me acuerdo. Doble Fuego creo que se llamaba. Estaba bravo. Bueno. Pampita. ¿Te casó de nuevo? ¿O no se casó este año? No se casó este año. Susana Jiménez se fue a ir a Uruguay. No nos olvidemos de eso. Tampoco fue este año. No fue este año, chico. Bueno, pues me estoy tirando a ver si... Le busco. Hace buen programa de radio. Eso es un buen dato que estás dando. Por ejemplo, invitaron... No sé si tenés el dato. A los que han hecho radio... Porque ahora hay mucha radio por streaming. Y a la radio en la que trabaja Leuco le va muy bien. Le ganó a Vorterix. Que es la de... ¿Cómo se llama este chico? Que participó de Gran Hermano. ¿O no era Gran Hermano? Vorterix es de Pergolini. No, por eso, pero el dueño de la otra radio, la que le ganó a Pergolini, que es una radio en streaming. Nacho Occhiato, ¿no se llama algo así? Pero él es un conductor, ¿no? No sé si es de él la radio. Occhiato se hizo famoso por ser el novio de Flor Viña. Ah, no participó en Gran Hermano. No, no me suena a Gran Hermano. Pero él era, creo que es el dueño de esa radio. Era el novio de él. ¿Estuvo Mirta Legram? ¿El novio de quién? Estuvo Mirta. Sí, Mirta yo creo que... Sí, Mirta, pero laburó este año Mirta. Volvió a trabajar. ¿Y si no hubiese laburado a Mirta? Claro. No, no te quiero decir nada. Si yo te digo, si yo te digo, si yo te digo, una referente de la década dorada del cine argentino, 50 años más, 50 años de televisión, no se merece estar en la fiesta de radio de la gente. Totalmente, sí, sí, sí. Pampita... Susana Jiménez es la conductora de televisión mejor paga de la historia argentina. Correcto. No sé si me gusta lo que se puso, pero era la más cara de todas. Más cara de la ropa. En todo, ropa, zapatos, todo. ¿Cuál fue la que mejor estuvo vestida? Susana estaba vestida por Roberto Cavani. Está este chico que hace solidaridad, muy bien. Sí, un diseñador italiano. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Maratea. Ese pibe, la verdad que este año ha sido... ¿O no? Este año fue... Algunas cosas... Que estuvo comiendo choripanes acá en Gode Cruz. Fue de Bermuda. Estuvo comiendo choripanes, ¿te acordás hace poquito? En el puente de Gode Cruz. Novaresio. Estoy viendo lo que yo veo, Rodi, lo que rescato. Rodi, pienso que ha bajado el consumo de este tipo de revistas, como Cara, Gente, como que ya no es lo mismo que antes. Antes la gente consumía mucho más este tipo de revistas. Es que hoy la podés consumir directamente por... Claro. Hoy entras a Instagram, por ejemplo, todo esto está todo en Instagram. Y vas a ver cómo sacaron la foto, cómo llegaron, cómo se fueron, qué comieron, cuando se pusieron a bailar, porque después hubo una brecha. Entonces, tiene un público la revista, ¿no? Digo, está apuntada a un público concreto, no es para cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que... Históricamente ha sido así. Sí. Gente, cara, son revistas que están ahí... Tienen un público más grande, un target de más edad, pero también es cierto que convoca porque tenés gente de todas las edades. Totalmente. Entonces, esta etapa convoca mucho. Para mí sí. ¿Cuál fue la mejor vestida o el mejor vestido? El mejor vestido para mí, Barassi, estaba impecable con un smoking negro y zapatillas New Balance, a mí me pareció impecable. Es la moda, no se están usando los zapatos. Así estés en una super gala, los zapatos no están de moda. Son las zapatillas. Están de moda las zapatillas y cuanto más deportivas, parece que mejor garpan. Es sanjuanino y le fue muy bien con 100 argentinos. Muy bien, dos años, ya lleva. Y de las mujeres, y la verdad que hay varias ahí para elegir. A mí Cristina Pérez me gustó. Me sigue llamando mucho la atención lo que tenía puesto Susana, me pareció muy potente. No sé si era exactamente para ella, pero creo que ha estado mejor vestida. Viste que no estaban todos de rojo, porque generalmente a veces cuando, no sé si es caras o gente que suelen ir todas vestidas de un mismo color. De un mismo color, sí. Pero en la etapa de los argentinos del año es como más libre. Ah, es más libre. Y después, foto aniversario de la revista, por ahí la hacen más temática. Matilda, estaba hermosa. ¿Matilda Blanco? Sí. ¿Qué es la que habla de moda? Matilde se llama la nena de, o Matilda, la de Lucina Salazar. Ah, no. Matilde. Yo también pensé en Matilda, que es la mujer que habla de moda. No, la vieron en el vestido que tenía hermosa. Matilde, Matilde. Estaban como en juego. En composé. Ahora, pregunta que tengo desde la ignorancia, Rodi. La revista sigue saliendo como revista, digamos, de papel. Sí, sí, de papel. Digo, si alguien quiere ir a comprar esta tapa, la compra y está la tapa, no es solamente digital. De hecho, sale el mes que viene la tapa, todavía falta. Porque, por ejemplo, la revista y el gráfico, que era un símbolo del deporte, no dejó de salir. Solamente es digital. Solamente es digital. Y con algún que otro datito. Bueno, es un poco la tendencia de todo lo que viene en papel, diarios, revistas, pasar al mundo online, ¿no? ¿Esto es la moda, lo que vos marcás, Rodi, lo que te vamos a mostrar ahora? ¿Esto es la moda? ¿Te parece o no? No. Para, para. Porque tenemos un camarón afo que se han puesto los chupines. Sí, sí, es fashion. Así de si vos que hay que... No, bueno, pero él está deportivo completo. No, pero la verdad es que tiene que estar más limpia. Lo que yo hago, remito de varaz. Voy a mandar una foto a la producción. Le estaría haciendo falta un lavadito, ¿no, Rodi? Sí, una lavadita. Le mando una foto de varaz a la producción para que lo... ¿Me estaría haciendo falta un cepillito, no? Sí, yo también opino que tienen que estar impecables. Impecables, aparte, a ver, bueno... No, no, pero hay que estar en tu casa, ya está al horno, Juancito. Escucha, ¿dónde está? Y las medias no garpan porque para mí... ¿Medias sí o medias no, Rodi? No, sin medias. Educanos en esto. Para mí sin medias. O un soquete que tenga algo distintivo. La moda de las medias invisibles desapareció ya. Ah, ¿sí? Hoy la media tiene que tener presencia. Sí, pero esa media no... O sea, esa está bien. No, no, esa... No, más presencia. Más arriba todavía. Tiene que ser más contrastada. Si tiene flores... O negra con punto blanco, ponele, para que contraste con la zapatilla blanca. De hecho, cuando vas a las casas de ropa joven, hoy tenés medias de lo que se te ocurra, incluso con caras de famosos, con frases de famosos... Dibujitos animados. Dibujos animados. Está muy bemuda. Y se usa muchísimo y que haga mucho contraste. O sea, te vestiste todo de negro y la media verde, roja, amarilla. Varasi usa ese look hace rato, te digo, ¿eh? Claro. Incluso en su programa él trabaja así. Siempre traje y zapatillas. Lo que pasa es que entras en el mundo de las zapatillas y no salís nunca más, ¿eh? Rodi, Varasi, otra cosa. Viendo el look de nuestro camarógrafo, también se usa la onda deportiva, ¿no? En algunos eventos he visto como que usan los cruzos grandes. Bueno, perdón. De hecho, por ejemplo, hay marcas muy fuertes internacionales, como el caso de Valenciaga, que lanzó toda una colección junto con Adidas, por ejemplo. Entonces, tenés el mundo fashion que se junta con el mundo deportivo para lanzar líneas que están en una línea intermedia, ¿no? Ahí está Varasi. Ahí tenés a Varasi, ¿ves? Tenés un smoking impecable negro con unas New Balance, ¿no? ¿Sabés qué creo, Rodi? Que a veces, si Varasi se pone zapatillas amarillas, le queda bien también. Porque el tipo es simpático, es agradable, genera buena onda en la gente y me parece que lo que se ponga Varasi va a estar bien. Por ahí hay otros que no generan eso y no sé si me explico lo que te quiero decir. ¿Vos te animarías a un cambio de look, Tano? Capaz que sí, pero... ¿Cuándo? Insisto, me parece que Varasi... ¿Cuándo? Yo lo armo. Mañana. O bueno, no, decimos. Dame un par de para la semana que viene. Dale. Martes de la semana que viene hacemos un cambio de look para el tal. Pero vos te cargas. Yo me encargo, yo me encargo. Pero así onda fashion. No, tampoco me vengas con trajes así medio look. No, no, no. No, me encantó. Dale, no, no. Dentro del estilo de... Ola Mendoza. Dale. Sí. Dale, dale. ¿Y qué lo hacemos en vivo, el cambio? Vamos a hacer un cambio en vivo. Me gusta, Río. ¿Un cambio en vivo? Ay, me encantó. Me gusta, me gusta. Bueno, no, no te vayas a cambiar en vivo. No, no, no me voy a cambiar. Ya voy a venir cambiado, pero el Rodi se va a hacer cargo de darme el... El outfit, se llama. El outfit.